Tiene licencias porque no la quiere. Ahorita el estado de Illinois está permitiendo esa licencia temporal. Yo lo que le digo es que sí seguramos la gente y no más que esa licencia diga que está activa y que la sigan renovando, podemos segurar esa gente. Así que ya sabe mi gente, si usted está buscando un buen lugar de seguro, usted puede recurrir a Ernesto Ramírez que se encuentra localizado en el 401 South Milwaukee en la oficina 150 en Wheeling, Illinois. El número para comunicarse con él es el 847-279-7711. Él le acaba de comentar el día de hoy de que si usted cuenta con una licencia temporal o no tiene licencia, puede pasar a su oficina y él le acaba de decir. La comunidad hispana es importante para él, al igual que para mí, al igual que para todos los que estamos aquí el día de hoy en este programa. Vamos a pasar a una pregunta un poquito más profunda, Ernesto. ¿Por qué no nos hablas sobre el tipo de pólizas que tú haces? Mire, no nomás hacemos carros, también damos seguros de casa, seguros de apartamento, de candaminiums, también de negocio. Hay muchos latinos que ahorita están abriendo sus compañías por su parte. Hay gente que pintan, gente que hacen landscaping, gente que hacen pisos. Todo eso lo hacemos también. Pero pienso que dos que yo me enfoco mucho ahorita con los latinos es el seguro de vida y el seguro de salud. El seguro de vida es importante que todos lo tengan. Si yo le dijera a la persona cuál es lo más importante y le enseñe una foto de su casa, su carro y su familia, normal dicen que la familia es lo más importante. Pero lo que yo he visto es que mucha gente no tiene el seguro por su familia, pero sí están manejando con nuevos carros con pagos de 700, 800 dólares por mes. Y un seguro de vida para la familia puede salir de 60, 80 dólares para asegurar que si algo le pasara, que su familia pueda seguir adelante. El otro que es importante es el seguro de salud. Muchas veces tenemos trabajos y trabajos donde puede ser que somos independientes o tenemos trabajos donde trabajamos por una compañía, pero Dios no lo quiera, algo le pasara en el trabajo. Usted va a necesitar el trabajo del WordPress Compensation, pero eso se tarda a veces 30, 60 días y hay veces que nomás le dan 60% de lo que gana. Nosotros ofrecemos una póliza que se llama Short Term Disability y esa póliza le cuesta como 30, 40 dólares. Se puede esperar 30 días y le está pagando lo que usted está pidiendo si usted gana 50.